Durante la primera emisión de Telerama Noticias, el consejero nacional electoral Luis Verde Soto manifestó que la calificación de una eventual candidatura presidencial de Álvaro Novoa no se realizó debido a una impugnación pendiente. Verde Soto destaca que es necesaria la igualdad de condiciones de todos los partidos y organizaciones políticas. No hubo decisiones, la presidenta del consejo optó por suspender la sesión. Entiendo que aquello me desea que existen dos impugnaciones de dos partidos políticos que deben ser procesadas en términos de la salida que pueda darse a cada una de esas demandas y existe la posibilidad de que nosotros, los consejeros, también pongamos algunos recursos que permitan dar salida a este tema. Un principio básico es el de la igualdad de condiciones entre todos los partidos políticos. No solamente quienes han retrasado la decisión de cuáles serán sus candidatos, sino también el que todos los partidos políticos entran en igualdad de condiciones en la constitución electoral.